La reflexión del Padre Roberto Pini la presentamos desde la Capilla Virgen de Itatí. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este fin de semana los cristianos celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Esta solemnidad corona todo el año litúrgico. Sabemos que el año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento. Por tanto, estamos cerrando un ciclo litúrgico y esta misma solemnidad no pone de cara a lo que nos tenemos que ir preparando, que es este nuevo tiempo, este nuevo ciclo que se abre con el Adviento. ¿Por qué Cristo Rey? A partir de la reforma del Concilio Vaticano II, esta solemnidad que estaba en otra fecha, fue trasladada al último domingo durante el año, como aquella que corona todo el peregrinar de la Iglesia, de la comunidad cristiana y de nuestra vida, como cristianos, es decir, ser coronada con esta solemnidad. Aquel que proclamamos el Rey para ser Rey primero se hizo pobre. Y su realeza no es porque esté en un trono, si bien lo está a la derecha del Padre glorioso, ahora Él reinó desde el servicio y desde la cruz. Recordemos que siempre los himnos y los cánticos más antiguos a Cristo como Rey lo proclaman justamente crucificado. A este crucificado y a este que está resucitado a la derecha del Padre, es el que un día cuando venga en su gloria nos va a decir, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino que fue preparado desde toda la eternidad. O apártense de mí ustedes que han obrado el mal. ¿Y en qué consiste que uno tiene que heredar el reino que fue preparado desde toda la eternidad? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Es decir, descubrir a este Cristo glorioso en el que tiene sed, en el que está desnudo, en el que tiene hambre, en el que no tiene techo, el que está de paso y hay que alojarlo. Él mismo va a decir, cada vez que lo hiciste con cada uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero le va a decir a lo de su izquierda, cada vez que dejaron de hacer algo por estos pequeños, a mí no me lo hicieron. Por eso vayan al fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Por tanto, al final de nuestra vida, nosotros seremos juzgados, como dice San Juan de la Cruz, en el amor y porque el que nos juzga es el amor por excelencia que es Cristo. Pero nos juzgará también de acuerdo como nosotros hemos obrado desde el amor para con aquellos que más sufren en lo cotidiano de nuestra vida. Que tenga un excelente fin de semana, que el Señor te bendiga a vos y a toda tu familia y que también cuando te acerque a la iglesia, presentá como síntesis una ofrenda hasta tu propia oración de lo que has caminado y vivido a lo largo de este año como cristiano para acrecentar en la virtud de la santidad. Y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.